Cuando llegamos, no teníamos piso, no teníamos nada, fuimos a un hostal, bueno, fuimos Andrea y yo, y llegamos hasta el bar Dublino, no sé por qué nos gustó la Coca-Cola 4.1. ¿Estás bien con los amigos o es algo así? Cuando llegué aquí y no conocí a nadie, yo estaba pensando, ¿qué? 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 No, esa es la casa y por una chica del año pasado, un saludo para Irene, y muy bien, la verdad, es un puntazo. Para los que vengáis, venid con casa a buscada, si podéis, claro. Yo a Sara la conocía, es un amor conde, como he dicho antes. Después al resto fue... no me acuerdo. Es que las fiestas. Las fiestas de la SN y el Duomo. Porque todo el mundo nos conocemos en el Duomo. El Duomo es nuestra segunda casa, que vengo más que la primera. Totalmente. Recurrimos, yo no sé dónde está la gente y venga voy al Duomo. Duomo, Duomo, siempre. Llegamos y era de noche y salimos por el otro lado de la estación y dijimos que en plan, ¿dónde nos hemos metido? Porque era todo oscuro, pero ya fuimos a la zona de Piazza Minerva y dijimos que por fin hay vida aquí, hay vida. Y nada, pues ya nos gustó un poco más y fuimos a un hotel como ellas y ya encontramos pisos, empezamos a conocer gente y ya empezamos a tener grupitos y muy bien, muy bien todo. Y el viaje a Sicilia porque esperaban un sitio como tercermundista, por lo que nos ha dicho. ¿No os ha creído esto? Y luego al final genial, fuimos todas chicas y nos lo pasamos súper bien en la playa. Con el coche. Con el coche. Guau, qué peligro con el coche. Pero yo lo más absurdo, me fui de viaje a Roma y perdí el mío y de, con las personas que yo iba, perdí los billetes de vuelta del tren. Y tuvimos que pagarlo otra vez todo. Más absurdo. 32 horas desde que salí de mi casa hasta que llegué a mi casa de España. Vamos, 32 horas. Una cancelación de vuelo. Tener que irme, o sea, tener que pasar un día entro en el aeropuerto, irme a Porto, de Porto a Madrid y de Madrid a mi casa. 32 horas. Lo más loco que vamos. Porque aparte de ser de esquiar únicamente, también tenías fiesta y coincidías con otras secciones de otras SMs. Y al final son sitios donde conoces a mucha gente. Muchísimas gracias. Lo más guay, aparte de Dani de Rosa, conocer a la gente, no sé, son cosas que te llevas. Yo voy a decir un lugar, porque yo tengo un lugar en mi corazón que es muy importante. Es mi Ponte Ruperto. Ponte Ruperto es lo más bonito que hay en Pabllo. Lo mejor de aquí de... ¿Qué amor? El es el unga. Me da la vida. O sea, tengo que reconocer que... El pesto, el pesto. El pesto, es que es verdad. O sea, que lo mismo que el es el unga, la birra Moretti. Gracias al inventor de la birra Moretti. La lucha entre el que nunca había estado y todo el mundo decía que era muy bonito. Y sí que lo es. Y volvería muchas gracias. I think the best memory I have from my erasmus is like all the people that I have met since the beginning, like Italian people from Bavia, all the ISNers, Daniele, Tommaso, Francesca, Sabatole... Para mí el viaje que íbamos entre unos cuantos a Padova y Venecia, pero por el hecho de que fue el primer viaje y todas las cosas que nos ocurrían en ese viaje. Ok, solo buscamos un viaje para Ibiza, por ningún motivo. No por ningún motivo de todo. Y yo dije, ok, vamos a Ibiza y todos me dijeron que sí. ¡Eurodiner! ¡Oh! ¿Quién organiza su diner? Mmm... ¡ISN! 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 ¡Muy bien! Y ahora hay gente que viajar más. Más gente, a venir a viajar más, no te da tanto miedo. No sé. Y claro que cambia. Y te cambia a ti interiormente muchísimo. Yo creo que te vas superando cada día, te vas encontrando todos los días son cosas nuevas, son obstáculos y lo vas superando todo el día, te quitas de prejuicio, te conoces a gente y te llevas bien que a lo mejor en tu entorno no... O que piensas que no las va a conocer en ese momento y mira que puede pasar todo. Lo que más te cambia el Erasmus es aprovechar el tiempo y darte cuenta de que cuando estás en tu vida normal no lo valoras porque piensas que tienes muchos años, muchas experiencias y muchas cosas que te quedan por hacer pero cuando te vas de Erasmus es un año y te das cuenta de que es muy poco tiempo y tienes que exprimirlo al máximo y vivir cada momento pues no sé, cada oportunidad y no decir que no a nada. Así que yo creo que eso es lo que me ha cambiado, saber decir que sí a todo. Lo bueno que tiene el Erasmus es que es una experiencia única y que la valoramos tanto porque tiene un inicio y tiene un fin. Entonces eso es lo que nos hace también, como ha dicho Carmen, aprovechar cada segundo. Y sí que es verdad que yo pienso que como persona no me ha cambiado en plan, pensaba que iba a ser, iba a notar más el cambio, a lo mejor es porque aún no llega a España, pero sí que veo que por ejemplo tengo más ganas de viajar, de conocer gente nueva. Yo tengo confianza, tengo mucha más confianza ahora en mí mismo, es por eso por lo que dice, porque como todos los días nos salía un obstáculo, una prueba que supera y era venga tenemos esta pero ahora nos quedan un montón más, entonces vamos superando todo eso y... ¿Sabes? Es increíblemente, como si acerabas tus ojos a tantas más que soy acostumbrado, que fue desarrollado, que te hagas amigos con personas que nunca pensabas que serían amigos. Te creas amigos todo el mundo, como si, tengo un lugar en Madrid que puedo dormir, cualquier día, una vez en los Néstoros. Y sí, que el Erasmus cambia y muchísimo. He aprendido a pensar en menos en qué dirá la gente, hacer lo que a mí me apetezca y eso, también al final la gente con la que estamos es que pasamos muchísimas horas juntos Sí, o sea, yo no quiero, ahora mismo no quiero volver a España estoy muy a gusto en toda vida, estoy muy a gusto con toda la gente que me rodea y el Erasmus te cambia, te cambia mucho la vida ahora, no sé abres mucho más tu mente, eres capaz de conocer a gente de todos los países y otras culturas y no sé, la verdad es que te cambia, sin que tú quieras te cambia el Erasmus Ojalá ahí podamos volver el máximo de personas que hemos estado aquí juntos para revivir y recordar cosas que hemos vivido y por ejemplo dentro de un año Yo sí, espero volver a Pavia con ellos y encontrármelo en España pues sería increíble No es de manera directa, o sea, no volver únicamente a Pavia pero si vas a Milano, lo que sea, que son ciudades más grandes y que están cercas sí, de hecho, recomendarlo o sea, hay gente que dice, voy a ir a Milano, pues vete a Pavia porque está cerca y es pequeño, se ve pronto pero creo que tiene algo especial y muy distinto para el cumple de Dani de Rosa 14 de septiembre volveremos volveremos para el evento nacional el que nos han invitado el King, el Super King que no ha venido hoy a vernos pero nuestro querido Angelo que nuestro querido Cris quiero volver, eso es por cierto pero tengo que terminar con mis besos a alucinarse de la línea de ala siamo in arrivo siamo in arrivo a Pavia chau chau compachones cien a tope la gente la gente la gente cien la gente la gente la gente la gente la gente si vediamo presto muy presto como hacemos a vivir sin aperitivos sin pesto gelato sin gelato seamos leos estúpidos él y yo pero siempre ¿Cuál es el mejor momento de tu Erasmus en Fadián? ¡Vamos! 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 ¿Qué te gusta más en Fadián? ¡Vamos! 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 ¿Se te hace difícil? ¡No, no! ¡Clan! Se emociona, se emociona! ¡Sé emocionado! ¡Vamos! 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 ¡Venga otra imagen! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!